¡Cállate! ¿Qué es que...? ¡Ah, es construir un piso para que no lo veas! ¡Ah! 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 ¡No tengo pelas! ¡Totel! 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 ¡Pero sabes que está fax aquí! No sé si saben que estamos aquí en Waze Diablo Ya por si no esto para atrás Ya ¡Suscríbete! 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 a la oliva no 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 pocaso este es el poder diablo no tengo vida es el poder si puedo trabajar i am dead en el momento como tu me caes No quiero y se fue a contra, vengo de él. Oh shit, no me aseguro Viene el bala de Shackle. Tengo 2. Tengo 7. ¡Sprater! 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 RPG ah se cogió el mismo como que maté al otro ha hecho el hijo se vive tiene vida mira el otro tipo que tiene que no lo coja completo que es nega yo casi no tengo nada ah 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 ya ah 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 si ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ok, amigame esta vida me lo he enfrentado jajajaja yo si, ya va a tener un gráfico no se si, no oh, no prendes que yo deje ya va a ter 3 aonde? aonde? no 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 este es el laggeo que se me tumbo para frente que trae a otro este que di 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 ¡Suscríbete al canal! ¡yea! ¡un brúlul! ¡cogí bala! ¡cogí bala! ¡quea todo! ¡quea molas de esto! allá atrás ¡ah no! venga No me avises que te fuiste para el círculo Este lagueo, me vas a joder el cabrón Si yo tambien, pero con este lagueo me esta jodiendo Yo siento que estan cerca de mi, diablos Tipo, me esta jodiendo la vida ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? Ok, o madri sopa, no jodidos Hey, esta debajo Lo estas viviendo ¡No! ¡No me voy! ¡No me voy! ¿Tú tienes esa machine? ¡Dablo! ¡No te voy a parar! ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Me back! ¡No! ¡Dablo él y te jodió! ¡Ahí! Tipo, este lago me está jodiendo. Me tengo dos veces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!